Bueno a todos, un de dos, a un nuevo video de Tekken Revolution y va a decir Tekken Tag Bueno, Tekken Tag ya subiré dentro de poco Y bueno, ya sabéis, si os gusta Tekken, apoyadlo con vuestro like Y nada, vamos con el primer combat Combat Versus Law Versus Law Vamos allá, chavales, a ver qué ocurre con este ser Eh, que se te ven las intenciones Oh, la he cagado La he cagado Necesito ponerme un sofá en este cuarto porque estoy jugando muy cerca de la tele Y veo a Paul como si midiese ocho metros, ¿sabes? O sea, es como, wow Como la impresionantez Perfecto Como en la puta Se me va a pegar la mega paliza Joder Te vas a arrepentir de haberme hecho ese puto perfecto Vamos un poco a meter presión con ese combillo Y perfecto también, nada Venga Bueno, chavales, nos vamos en el próximo combat A ver si dura un poco más que este Hasta la próxima Bueno, vamos allá A repartir cera Versus kazuya ¿Será el típico guarro con el kazuya o no? Será el típico guarro con el kazuya Con el kazuya La cazuela Vamos allá Vamos allá ¡Uepa! Venga Dios, lo he rinconado ahí en el mega rincón No se me parece Estoy jugando un poquito mal Es que... Siempre... Dios Mío Se ha ido justo un poco mal al lado Si no, madre mía Estaría reventadísimo ¡Oh, me voy a ganar! ¡Me voy a ganar! ¡Uf! ¡Qué suerte he tenido ahí, chaval! ¡La megapotra! Técnica que a veces falla A veces... ¡Joder! Putos agarres De mierda Venga ¡Hasta luego! Bueno, chavales Nos vemos en el próximo combat Bueno Aquí estamos Seguimos aquí En Super Megateken En Mega Megateken Bueno, mucha gente me pregunta ¿Cómo grabo así en live y tal? Bueno, yo voy grabando Y cuando empiezo un combate Pues... Presento como... Como veis Y cuando dejo de grabar Pues ya cojo los mejores combates Y ya está ¡Monto el megavideo! A ver Así que bueno Como he explicado esto Pierda o gane Contra este ser Tendré que subirlo Porque he hecho una explicación Bastante importante ¡Eh! ¡Epa! Que tal levantante de tiempo No sé por qué Me da la super sensación De eso De que me va a hacer eso Todo el rato Sí No me equivoco No me suelo equivocar Cago en la puta, tío Se cubre todo el rato Y cuando ve un hueco Hace la mierda técnica esa Ahí lo estáis viendo Pero Amigo mío Solo tú encuentras leña No te va a funcionar O sí O sí que le va a funcionar Quita mucha vida eso, tío Media barra Media barra es el simple combo, eh Que la hace hasta... Hasta mi rabo, tío Mierda Voy a ganarle así de forma espectacular Pero me parece a mí que voy a perder Nada, tío Esa técnica Está muy Cabronada, tío Que iré con un poco más de cuidado Y a tomar por culo Combo mágico Para los que se cubren todo el rato Otras me lo querías hacer Pero va a ser que no Agarre muerto ¡A la mierda! Bueno Chavales Nos vemos en el próximo super combate Hasta el próximo show Bueno Nuevo combate aquí En TekkenRevolution.com Bueno, vamos allá Versus Brian Fury Oh my goodness My super huevos Joder Déjame respirar Un pelín Primeramente tendré que pegarnos Y no No tendría gracia Ya está Ya está Ya está Ya está Calmao Joder Patadón O sea Ha llegado muy lejos La patada Tendría que verla repetida Para ver si es perdazo Que ha pasado ahí Bueno Romputo más rápido Vamos con el combo magic Que no ha funcionado ¡Eh! Que falso Y muerto Bueno chavales Nos vemos en el super próximo combat Hasta la próxima Chau